Me enseño entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón Porque sin ti no le encuentro sentido A mis problemas estoy confundido Porque sin ti me siento perdido Y por dentro no sé quién soy Me rindo hoy ante tu amor Haz de mí lo que tú quieras Me he quebrado ante tu ternura Acércame junto a tu pecho He visto que no tengo rumbo ni sentido para vivir sin ti Siento que no sé a dónde voy Sin ti, sin ti Todos mis pasos me guían hacia la muerte Y no veo la luz que tú me das Pero siento que tengo una esperanza en tus brazos de amor Me enseñó entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón Rompeme y quebrándome Haz de mí tu voluntad Me enseñó entre mi vida, entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón Rompeme y quebrándome Y quebrándome Haz de mí tu voluntad Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah He visto que No tengo rumbo ni sentido para vivir Sin ti, sin ti, siento que no sé a dónde voy sin ti, sin ti. Ven Señor, entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón, rompeme. Ven Señor, entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón. Ven, 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 ven Señor. Ven Señor, ven a mí. Ven Señor, ven Señor. Ven Señor, ven Jesús. Ven Señor, ven Señor. Ven Señor, ven Señor. Ven Señor, ven Señor. Ven Señor. Ven Señor, 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 ven Señor. Ven Señor